Resident Evil 4, espero que estén excelentes ya van a ser las 5 de la tardecita por acá vamos a iniciar el juegazo Resident Evil 4 vamos por el capítulo 4 Leon aparentemente está enfermo pierde la conciencia después de la lucha ahí con la mojarra gigante y nos rescatan, nos levantamos y bueno, vamos a ver nos vemos una cantidad de cosas brutales vámonos por acá vamos a guardar este, almacenar bien, que vamos a almacenar por aquí no se puede almacenar más nada vámonos Alejandro, ¿cómo anda el bro? oye Doc, gracias por estar por acá amigo saludos, saludos espero que te guste el Resident Evil 4 ¿cómo anda todo? Panita Flowers si, este es el remake exacto Alejandro este es el el clásico Panita, bienvenida amiga este es el propio remake y ya estamos en el capítulo número 4 gracias por ese saludo por ese ánimo gracias amiga Panita por esos buenos deseos tenemos que irnos al lado contrario me estoy metiendo un momento, un momento ¿qué tal te pareció el de Mario 64 amiga? espero que lo hayas pasado chévere vamos para allá este remake tiene muchos detalles bacanos no solamente es cuestión de gráficos realmente vale la pena el estilo de jugabilidad es brutalmente chévere gracias por ese like ¿qué tal sobró? gracias Alejandro ¿cómo anda la nota? bueno, tenemos que buscar este camino hasta llegar aquí la llave de la iglesia si ya la tenemos y conservan mucho de los aspectos originales por ejemplo si se puede dispararle al agua y te sale te ataca la mojarra gigante a ver es por aquí hay nuevos enemigos las texturas se ven buenísimas sí y hay nuevos enemigos pero nuevos que realmente sorprenden la dificultad evolucionó y la jugabilidad ni se diga es mucho más ágil el juego mucho más realista te cuentan en parte de la historia que antes no te contaban desde el inicio como por ejemplo ¿por qué llegó Ashley ahí? ¿cómo llegó? ¿qué le están haciendo? vamos con todo le puedes añadir este algunos por ejemplo accesorios vamos a ver se supone que ya tenemos la llavecita ya tenemos que dejar aquí puesto llave sagrario ¿qué capítulo veo? digo el 4 vamos por capítulo 4 Adrián Ferrera nos dice opa opa pero ¿qué pasó aquí de los 90 a los 20? jajaja sí bro estábamos desde hace rato mira localizar el mural esta es cueva del mural podemos ir por aquí ya viste la última versión de Mafia 1 también lo hicieron muy bien ese lo jugaste a mí me encanta el 1 y el 2 el 3 también terminaste el 3 a ver ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? el Gran Kirí bienvenido Gran Kirí bueno parece que por acá no nos van a dejar pasar tenemos que ir a buscar la lancha estamos en los casi 40 grados de la tarde dice Alex Mendoza uy 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 ¿cómo así? y utilizas abanico bro no de pronto para acá no es este lugar no es nos toca ir para allá donde está el mural el juego de Mafia es una elegancia el 2 a mí me encantó la historia ¿qué tal? ¿terminaste el 3 Alejo? ¿qué episodio está? dice Sergio el 4 episodio 4 estamos buscando la iglesia nuevamente y ya acabamos de luchar contra la mojarra gigante ahí en el lago por ahí vamos nos despertamos uy 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 ¿qué pasó ahí? Eduardo Monge nuevamente te has hecho colaborador del stream muchas gracias Eduardo qué gran apoyo gigante hey bro hace rato sin verte por acá Eduardo bro muchas gracias por suscribirte nuevamente al canal qué poder qué poder espero que estés relax el abanico el abanico aquí el ventilador sí pero con calor elegante uy 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 lo sigo jugando estoy después de la traición cuando esté atacando los negocios ah ya bien 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 dale Alejo la jugabilidad de ese es bacano bueno vamos a emprender el camino y nos toca llegar es aquí ya llegamos aquí nos toca llegar es aquí entonces necesitamos hacer este camino vamos a meternos por acá uy es un juegazo Alejo los tres a mí me gustaron los tres la forma de narrar la historia de los juegos de mafia es una elegancia es como si uno estuviera en una película cierto Jorge Ramón Vera saludotes uy 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 nuevamente Eduardo qué gran apoyo gigante amigo elegante 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 vamos a cuadrar el barquito aquí y ahí sí Agustín nos dice saludos Daniel sabías que no fallaría con hacer un stream del nuevo Resident Evil 4 saludos desde España siempre activo bien Agustín claro claro este es uno de los clásicos más bacanos de la saga y agradezco también al amigo Juan que lo compramos ahí y le estamos dando con todo el juegazo nos ha encantado bueno ya apareció uno entonces por aquí toma me encanta este juego dice Eduardo Monge toma que chévere a disfrutarlo con la comunidad uy me salvé toma no 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 bien espero que se vea y se escuche correcto no mira lo que salió ahí corre corre ah uy me quitó toda la vitalidad no 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 uy 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 me quitó mucha vitalidad este loquillo que le explote ahí que le explote ahí a él bien fatality 18 meses siendo suscriptor del canal brutal eduardo eduardo ojalá nos dejen ahí primera vez que creo que me bajan desde que estamos jugando no lo estoy jugando a 1080p bueno nos dejaron aquí mismo no importa ahora sí ya tengo la experiencia 1080p bro no tengo capturador a 4k no es que no me esperaba que me fuera a quitar tanto intenté alejarme con de la del TNT me dieron un ya ahora sí tomas stevenson garrote si he jugado poquito el juego todavía no lo he terminado ni nada bien eso no como tal de pasarlo lo he terminado el original lo he terminado varias veces David Solís pero tampoco es que lo ande repitiendo así eso 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 uy fue gote uy no bien se tostó una preguntita porque se llama Final Gaming o sea final bueno una de mis series favoritas de videojuegos es Final Fantasy y aparte de eso pues acá 1083 días siguiendo los streams excelente juego Resident Evil 4 uy que cantidad de tiempo bro uy 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 Juan uy brutal amigo eres uno de los que más tiene tiempo hay en el stream que elegancia oh oh tenemos que cuadrar todo ya ahí está gran kirí dice llego tiempo ver cuánto tiempo yo con follow es el comando follow ya estamos llegando hola Gigi hola Aruso bienvenida Gigi gracias por la compañía que genial que genial huepa dice Gigi uy que chévere que les esté gustando el stream que lo están pasando bien chévere ahí va ahí va oh 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 ahí va eso me quitó demasiado vamos a comer un pescado de estos listo una mojarra ahí y eso proteína ya estamos buena oh oh no tengo más munición los mandamos los dos a volar Edwin Santiago Rodríguez bienvenido y muchas gracias por ese apoyo bro cómo andas cómo anda todo gracias Edwin muchas gracias bro 10 gracias era una duda que no me dejaba dormir por las noches y eso y eso amigo a ver a ver a ver a ver vamos continuando ahí es una duda que no me dejó por seguir por la noche y eso cuál ya casi los mil días home run Pedro que también ha sido suscriptor del canal uy necesito rápidamente obtener aquí crear munición de pistola que más estamos ah mira mira aquí podemos crear de munición de nada no tenemos para ese pero podemos crear ganada cegadora vamos a crear una buena cuidado con el fuegote toma 973 días a ver a ver a ver cuidadito kirí no sale cuantos días por qué ahí va eso llevamos 14 minuticos de stream y tenemos poca munición que es esto es un símbolo miren es como como unos ojitos como una doble O ahí va eso listo ahí estamos cuidadito a ver a ver a ver a ver a ver bastantes enemigos vamos a revisar tenemos el mapa estamos cerquita de donde nos piden el estamos cerquita de donde nos piden el objetivo vamos a revisar esta esquinita aquí hay una caja qué más hay no hay más nada oh tenemos bastante bastante dinero estamos bien de dinero podemos comprar muchas cosas miren es un tesoro será que podemos cruzar el otro lado mira 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 hoy fuegote cuidado cuidado con el fuegote uy estos loquitos están tirando eso toma no buenas buenas Dara bienvenido Dara uy no yo creo que les voy a lanzar una de estas una cegadora bien de un solo excelente el Tomb Raider yo jugaba el Tomb Raider clásico bueno ahí cayó no va más nadie por aquí hay un tesoro acá arriba vamos a investigar bien ahí va eso no veo el tesoro que me indican a ver está más lejos vamos a buscar bien parece que está aquí arriba de nosotros pero no lo veo a ver velo ahí ahí está Francisco José Guerra Martínez Garre allá en España saludotes compita muchas gracias por el apoyo y el ánimo gracias por esas palabras compita vamos vamos para adelante ya 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 limpiamos toda esta zona ya estamos ¿cómo anda Francisco José? bueno esta no la vamos a no la vamos a explotar porque después se nos complica ¿vale? por si acaso vienen unos zombies persiguiendonos ahí no sirve esa puerta es la que necesitamos entrar aquí hay una palanca hay algo esto va a estar complicadito a ver nos señalan como una especie de código bueno ahí hay unos pintados miren hay uno que es como a ver un pescadito un reloj de arena vamos a intentar asimilar los un pescadito un reloj de arena dos pescaditos a ver que cuál más está por aquí a ver dos pescaditos no veo el que se parece al reloj de arena bueno vi este este lo vimos cuál más dos pescaditos y cuál será el otro nada este 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 y este nada nada cuál será miren uno un tun 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 este acertijo se ve brutal eso me gusta que le hayan añadido nuevos acertijos dos pescaditos a ver qué tienen en común los acertijos vamos a pensarlo bien nada de ver por ahí en otros canales hola Dani tanto tiempo saludos desde Uruguay nos dice Carlos Johnson bienvenido Carlos Johnson uy 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 gracias compita Carlos Johnson brutal apoyo y ánimo qué será lo que nos piden aquí es como poner un código nos piden poner un código pero de dónde sale el código es la pregunta vamos a ver el primero que está aquí es como un circulito ese no no lo he visto a ver un circulito será que nos indican que que coloquemos los que no nos salen en la pared puede ser eso los que no nos salen en la pared a ver este 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 no lo he visto nada he visto este 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 es el que está ahí el que parece una mascarita bien eso era eso era lo logramos ahí eran esos tres brutal continuamos los grafitis si amigo cabeza de apostata apostata listo vamos a ver bien 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 obteniste la cabeza entonces hay que poner uno en una mano y nos falta el A ya tenemos el A son los que veamos que aparecen en las paredes oh oh ahí vienen más tostil headshot otro loquito toma vaya para allá eso es continuamos sigamos investigando ya tenemos una de los que nos pedían y pesetas ahora nos falta la otra la segunda donde estará la segunda cabeza ya sabemos que son cabezas de estatua lo que nos piden para que haya un camino bien abrimos el camino excelente pero hay dos escaleras hacia allá abajo hay dos escaleras vamos a buscarlas no esta escalera fue hacia arriba vamos a ver el mapa oh si escalera hacia arriba ya encontramos una donde estará la otra donde estará la otra vamos a ver el mapita ah mira la otra parece que está aquí localización del mural está lejos listo vamos para allá hola saludos en honduras desde honduras dice andrés solís bueno ya sabemos como es la cosa tenemos que ir hacia la otra escalera hacia el otro hacia el otro punto vámonos por aquí vamos para el barquito bien la otra cabeza la otra cabeza está lejísima de aquí miren tenemos que salir por acá a cruzar el lago ¿les puedo dar opinión sobre algo? coméntanos andrés depende que si es sobre juegos bien bacano porfa que no sea un tema así controversial bro porque ¿qué nos cuentas? bien vamos para acá eso llegamos directico Francisco Javier bienvenido Francisco Javier acá hay otro truco así nos piden exactamente lo mismo entonces tenemos que investigar cuáles son los grafitis que hay por aquí no veo ninguno bueno miren el que hay ahí es como especie de un arco vamos a a una similitud con un arco a ver un tres tres serpientes un arco tres serpientes y un arco ajá seguimos tres serpientes un arco y uno y dos pececitos tres serpientes un arco uy si ustedes tienen una meta en la vida y hacen su parte para conseguirla pero llegan a un punto que depende de la decisión de otras personas sucede mucho a veces bro porque somos una sociedad a veces por muchos esfuerzos que también se haga depende del lugar donde estés el contexto en el que estés sin embargo sin embargo tu esfuerzo es el 90% de las cosas tu propio esfuerzo es lo que yo opino a ver vámosle para acá esa persona tiene intención de hacer parte de hacer lo que consigues como decirles adiós a esa meta uy eso sí está pesado a ver bueno vamos a ver qué opinan qué opinan la comunidad a ver vi esta vi esta un arco vi las tres a ver uy nada te refieres a pareja a familia o simplemente lugar de trabajo a ver a ver a ver a ver a ver yo vi este vi este arquito vi estos tres arco los tres probemos con estos abajo a ver no pues no debes rendirte por tu meta pero si eso si eso es lo que te apasiona eso es lo que te apasiona hay que echar pa'lante dice Andrés no no hablo de pareja hablo de anhelo una meta que tengo ya hice mi parte pero el resto depende de otras personas y no no cuento con ella uff pero si eso es lo que te apasiona tienes que seguir adelante si ya te has esforzado bastante te has esforzado lo mucho espéralo poquito uy como será aquí bien lo abrimos eso era vamos a ver que dice la comunidad bien tenemos la cabeza toma vale la pena luchar por lo que lo que anhelas realmente si lo has hecho uy 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 vamos a ver que hay aquí bien pieza hexagonal C ya tenemos todo vamos bajando vamos a revisar el mapa lo hemos logrado todito ah pero ahí hay un cofre más mira ambas personas me dijeron que no tienen interés y que no cuento con ellos aclaro no es sobre dinero solo que ya hice todo y hoy tengo que renunciar a esa meta y me duele uff vale es complicado y si te asocias con personas que realmente vean lo vean como tú también tengan la misma meta como te dije al principio somos una sociedad y personas que quizá no les interese tu meta final pero hay otras que sí hay otras que sí hay otras que sí te apoyarán si es verdad que no todo el mundo tiene las mismas metas pero uno encuentra personas que sí a ver a ver en la esquinita esta por ejemplo yo cuando comencé a hacer los streams lo empecé a hacer más que todo por pasión a los juegos clásicos a los videojuegos en general y la verdad que me ha sorprendido te digo que haya tantas amistades y amistades hoy que están allí realmente apoyándome y no solamente en lo económico en lo en lo espiritual en lo pasional en lo en todo un poco en todo en darme ánimo a veces uno tiene inconvenientes y pues ahí están dando los ánimos yo también les he dado ánimo o sea uno va encontrando personas que que tienen los mismos sueños que uno las mismas pasiones que uno o similares por años me moví en esa lucha casi cuatro años y por cuestión de influencias y conexiones solo podía llevarlas a cabo con esas dos personas ok Joaquín dice excelente tardecita gracias Joaquín por la compañía compitan miren lo que hay acá eso ¿cómo andas Joaquín de tardecita en México? 581 días pero bueno ya tenemos aquí a veces también sucede Andrés a veces también sucede por ejemplo cuando uno está haciendo un trabajo de grado el tema el tema del trabajo quizá no le gusta a todos pero indagando 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 hay personas que uno se da cuenta que sí parecería que no pero si hay personas en el mundo que comparten ideales con uno valores con uno vamos para allá ahora tenemos que ir acá gracias Joaquín vamos para acá vamos para acá ahora sí vamos donde estaba al principio Zahid Alaya si has luchado tanto por eso no tienes por qué rendirte amigo entonces es obvio que es lo que te apasiona en la vida y si es algo bueno pues menos obviamente que seguro es algo bueno entonces ahí vamos para acá vamos a continuar pero bueno qué opina la comunidad también es difícil saber desde lo que está pasando porque son pocos datos si compita acá estamos para tener buenas charlas compartir sobre los clásicos sobre los juegos nuevos juegazo dice Joaquín estamos para desestresarnos un poquito sabemos acá que la vida es complicada que no es fácil estamos acá para hacernos las más amenas de eso se trata somos una comunidad aquí que adora los videojuegos la buena compañía el buen trato jugar entre nosotros compartir ideas bien ya logramos esto excelente insignia de la iglesia ya tenemos la insignia de la iglesia vamos a ver qué tal a mí muchas veces me han levantado también el ánimo acá yo les agradezco mucho siempre siéndole lo mejor lo más feliz en su vida las grandes cosas de la vida he empezado también por esos esfuerzos así como dices imagínate los primeros que empezaron a diseñar juegos en la vida les habrán dicho qué es eso qué pasa y mira hoy en día gracias Joaquín bueno tenemos objeto clave insignia de la iglesia disco que incluye completamente mecanismo cóndor 1 cóndor 1 y que encuentra aguilucho a ver a ver a ver a ver por dónde podríamos ir ahora nos toca ir hasta acá bien tenemos que ir en la barca nuevamente te cuento algo cuando yo jugaba Resident Evil en la época en la plena época de Resident Evil me tocó jugarlo en en sitios de alquiler de consolas y me acuerdo que a las personas que iban ahí nada más jugaban juegos de deportes que a mí me gustan también yo les he dicho a mí me gusta toda clase de juegos prácticamente todos los géneros y había personas que que simplemente jugaban juegos cortos o de acción nada más y muchos muchos de los que iban ahí durante años miraban el juego y empezaban a decir ah pero que grosería de juego eso no tiene gracia y mira hoy lo que se ha convertido en Resident Evil una de las mejores uno de los mejores videojuegos de la historia una de las mejores historias que tienen los videojuegos lástima que no le han dado sabido dar su buena parte en las películas pero se lo darán vámosle con todo a veces hay personas que tratan de desanimarlo a uno si es cierto pero uno no se puede fijar solamente en esas personas tiene que abrirse y darse cuenta que hay hay millones y millones de personas que si te podemos querer si podemos apreciar lo que piensas si podemos intentar apoyarte o ayudarte en lo que en lo que por lo que quieres luchar vamos para acá carol bienvenida carol como estas caroline espero que estés relax caroline buena tardesita carolina y uy como entramos allá miren parece que es por aquí abajo aquí estamos jugando el Resident Evil 4 vámosle a ver como llegamos allá que rayos será por aquí como nos devolvemos allá está lejísimos parecería que fuera por aquí quizá quizá es ahí y necesitamos lanzarnos vamos a ver vamos a devolvernos otra vez quizá me estoy adelantando un poquito vámosle que si se puede de pronto es por acá abajo vamos a entrar nada esto está cerrado miren vamos a seguir revisando espero que les encante que les agrade esta gran historia de Resident Evil ya vamos a rescatar Ashley parece que no es que por aquí pero entonces como rayos llegamos allá ok ah quizá es aquí quizá es ahí ya sé de pronto es por un subterráneo vamos a revisar a ver a ver a ver a ver ya sé ya sé por dónde se llega allá claro hay que devolvernos por donde está el buhonero Darío Salcedo que fino este es el nuevo si este es el nuevecito opa el 4 remake ok entonces podemos ir por acá debería ser por acá por el buhonero por ahí podemos entrar definitivamente por ahí es pero no nos vamos a ir sin antes tratar de lograr este rompecabezas a ver que nos dan vámosle 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 por acá arriba alguien rompecabezas mírenlo acá esta es la pieza que nos faltaba ahorita llevamos 40 minutos desde stream y eso es como el mostrico bien miren ahí está el mostrico ídolo depravado eso podemos venderlo ahora justamente vamos para allá para donde era Danny Man mientras como empanada veo el stream Felipe Reyes buen buen provecho y de que son esas empanadas amigos compita y de que son esas empanadas porque ya no hay fútbol no hay lo único es jugar día a día dice Uriš Ramírez a ver vamos por acá vamos a entrar por donde está el buhonero eso es bien ahí está ahí está el buhonero ahí dentro ahí estamos ahí estamos es por acá ahora sí bien 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 napolitanas jamoncito queso tomate orégano invento delicioso dice Felipe uy suena suena bien chévere ya me dio ganas de probar las empanadas napolitanas se escucha delicioso bendición a Dani tiempo sin saber de ti Gustavo José Ramos Ordoñez muy buenas muy buenas tardecitas gracias por andar por acá compita que compras que compras a ver mejoras vender vamos a vender esto por acá lo que nos acaban de dar ahorita mira ídolo depravado a ver una estatua escalofriante hecha de oro puro exclusiva para la venta 15.000 pesetas 15.000 rupias saludos a Colombia Barranquilla de T Madrid de España dice Gustavo bien acá estoy en Bogotá Gustavo me trasladé un tiempo para Bogotá bien ¿cómo anda todo por Madrid? estás terminando el juego ¿verdad? sí poquito a poquito vamos por el capítulo 4 a ver qué más nos dan vamos a revisar qué tenemos qué podríamos así mezclar no hay nada mejorar vamos a mejorar cosas reparar no tenemos necesidad de reparar nada podemos mejorar la potencia capacidad recarga no recarga esta está buenísima por 7.000 vamos a hacerlo casi casi llegando el verano por allá en Madrid bro y vas a ver fútbol por allá a qué equipo le das por allá en Madrid bro a ver reclamado reclamado maletín a ver mira óptica muy efectiva con tres niveles de magnificación puedes montarle en rifle y algunas armas automáticas está buena al Real Madrid ok entonces están en el lugar correcto a ver qué podemos buscar por ahí sin espacio lanzacohetes mejora de maletín 8x12 será que este es más grande que el que tengo me da cosita que la vayamos a a comprar y no sirva cuesta 20.000 será que nos arriesgamos porque es que el maletín que tenemos es bueno miren y es dorado incluso no sé seguimos así con este maletín que será vamos a comernos a ver vender huevo dorado a ver a ver ah no nos dan más nada uy por 9.000 mira condiciones de gasa de huevo vender un huevo de oro toma bien logramos ahí el cometido realmente me gusta más el fútbol inglés ok en Inglaterra el Chelsea o sea son dos equipos Real Madrid y Chelsea buenazo a ver a ver aumenta los recursos obtenidos será que compramos ese bueno voy a grabar voy a grabar vamos a guardar partida eso guardamos por acá maletín que tan grande es este maletín de oro maletín de plata aumenta la posibilidad de encontrar pesetas munición de pistola polvo oh si necesitamos uno más grande a ver Gustavo dice Daniel por otro lado te has radicado en Bogotá te salió otra si compita o sea estamos con oportunidades y buscando oportunidades por acá un tiempo espero que no sea eternamente pero si es durante un buen tiempo por lo menos un año por ahí y conociendo alegre por eso conociendo un poco está buenazo vamos a cambiarlo a ver maletín conociendo la gran ciudad aumenta la posibilidad de encontrar municiones aumenta la posibilidad de encontrar recursos es del mismo grande no puede ser es igualito que lástima bien con el favor de Dios todo bien así es quien quita que te toque venir por Europa opale uy sería brutal vamos a sería una elegancia ir a a conocer un poco lo más sería elegante elegante ahora sí vámonos por acá que tal te ha parecido este juego compita mira aquí hay un altar e vamos para allá que países de Europa has conocido por allá desde que estás en España bro uy 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 bien aquí hay un tesorito toma cartuchos de escopeta excelente revisemos parece que por aquí hay un tesorito ah mira este bien 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 uy mira lo que nos dieron lámpara de mariposa vamos a mezclarla con algo combinar lámpara de mariposa toma lo tuyo eso también uno rojo buena ya podemos vender la lámpara de mariposa vamos a ver cuánto nos dan oigan tenemos bastante dinero ojalá fuera en la vida real vamos para acá vamos a vender enseguida la lámpara de mariposa 26 mil nos dan y tenemos 154 mil rupias tenemos un montotototrononon un montotototrononon de cosas de momento solo algunas ciudades pero estoy pendiente de conocer Francia Alemania e Inglaterra eso éxitos ahí mi bro bacano bien Gustavo con todo el power compita si se puede para que vayas a ver allá a tus equipos preferidos miren dónde llegamos bueno tenemos que llegar acá a la iglesia oh 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 se encerró nos encerraron y ya me apobraron la nacionalidad y el pasaporte de la unión europea bendiciones bro que bacano que chévere uy que chévere que chévere bien confita margarita abrazos y bendiciones muchos éxitos margarita oh 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 no cuidadito vaya para allá vaya para allá uy mira lo que le salió toma bien lo esquivamos excelente vamos a comernos un pescado ángel arroyo cabrera gracias por esas 10 estrellotas compita muchas gracias muchas gracias bro que genial apoyo y compañía las baterías del control se están agotando no puede ser gracias gracias ángel como estas saludote desde colombia oh oh no 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 me atrapó toma suéltame 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 gorila no suéltame que suelta es el saber bull ha llegado en nuestro rescate vamos saber bull suéltalo 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 oh oh me acabé no tengo municiones vamos a crear de rapidez ahí de pistolita vamos a crear a ver no puedo de esta de que creo bueno vamos a lanzarle una granadita de esta ahí va toma uy bien lo esquive ahí va un regalo boom ahí va el saber bull vale saber bull cuidado compita oh lo mandaron a bien bien resiste bastante poderoso se parece a mi cachorro oh oh y le cayó encima vámole vámole oh vamos a comernos otro otro pescado otro pescado vamos a combinar con este eso vamos que si podemos le estamos ganando toma 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 vamos que si podemos vamos vamos que si podemos no tenía más espacio bien 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 buena puntería ahí otra vez vamos para allá a darle a darle a darle toma 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 cachetadota eso ahí va oye este resiste mucho este loquillo eso eso uno dos bien 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 nos escapamos ahí se cayó por tercera vez oh oh no tenemos munición ahora si estamos y ahora lo único que me queda lo único que me queda es esto bien bien oye que suerte bro con la granada que me quedaba ya ya no tenía más munición que suerte pura vaca bacana porque en el clásico te daban municiones pero aquí mira ay 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 brutal brutal acabamos con el por si acaso ahí toma bien y nuestro querido amigo el saber bull nos ha ayudado que más hay por aquí a ver uy estaba estaba complicado porque prácticamente ya sin nada bien ahí está Miguel Lima saludotes a ver veamos por aquí Ángel Estrella dice todo bien Ángel Ángel Estrella Alcala bienvenido gracias bro nuevamente por haberte hecho colaborador por ese apoyo gigante por la buena vibra ahí compita espero que estés bacano Ángel vamos por aquí vamos por aquí por acá fue donde llegamos que elegancia la de Francia dice Ángel bien 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 vamos por aquí que poder que poder stickers dice Juan Sebastián llegué al hospital pero al 100 ah ya estás ya estás bro eso Ángel ahí estaba viendo que estabas comentando eso mucho ánimo mucho ánimo mucho ánimo bro espero que te estés disfrutando el stream que estés relax el bro Juan está investigando sobre los stickers elegante hace rato que no hago alguno nuevo porque si los hago creo que se me borran ya los que estaban tendría que de pronto los hacemos mejor más adelante Miguel la ino nos dice por favor no pongas ni don Ramón ni a Kiko en este no te gustan esos mods entiendo entiendo no 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 eso nada más lo hacemos en el de Mortal Kombat toma lo tuyo dice el bro Ángel Estrellito Estrellita gigante Ángel Estrella con todo el power ahí vamos para ver guardar partidazas vamos a guardarla por acá ahí está buenazo el juego está buenazo no bro toma 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 bien lo bajamos bien 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 ahí cayó estoy esperando que lo aprendí yo creo que por ahí se demora un tiempo complita vamos para la iglesia ah pero acá había algo miren por aquí había algo vamos a investigar te vas a echar un baño bien bro que descanses ahí gracias Ángel por estar un ratito por ese gran saludo esa buena vibra a ver por aquí hay una escalerita ahí a bañarte relax ok no nada de eso bro a ver a ver a ver a ver por allá arriba vamos vámosle vámosle ah miren lo que hay ahí cegadora excelente qué más hay por acá acá arriba hay un tesoro pero es como allá arriba miren ah debe ser dentro de la iglesia detrás de ti dale Jesús Zabaleta bienvenido Zabaleta Jesús Merlina Merlina bienvenida Merlina saludote desde Colombia a las 5 y 55 de la tarde Merlina bien 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 hemos superado hasta ahora el juego sin ver nada mero juego mero jugadotas y ahí está y recuerdan esto vengo a ayudarte gracias Merlina por la compañía el Juan Sebas gracias Juan ey 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 qué gran apoyo ey se apagó el control se apagó el control vamos a ver tenemos que ponerle cablecito gracias Juan elegante apoyo y compañía bro vamos a colocarle el cable porque ya las baterías están tasti bonilla ancila Johan saludos pulvo de diamante ahí va menos mal tengo el cable aquí ya estamos continuamos continuamos gracias Juan que estés teniendo bacana tarde pronto de recuperación muchos éxitos siempre amigo ahí bajamos y tenemos dos botones bueno tres pero uno de ellos está hundido a ver no tiraron llavecita pequeña ya por dónde baja en el juegazo Juan debes ir ya terminando bien segadora no nos dieron dardos metálicos buena qué más hay por aquí vamos a revisar en el estante munición de subfusil parece que ahora sí nos están exigiendo que tengamos nuevo armamento cuando no dial azul listo cuando ya nos están dando nueva munición es porque ya nos están diciendo ey loquillo rápido que necesitas más poder a ver no nos dejan entrar aquí entendido dial azul ahí está ahí está ya se acuerdan de esto tenemos que hacer que quede si no estoy si no recuerdo mal creo que era por aquí así a ver a ver a ver a ver ah pero es diferente antes se tenía uno que montar ahí arriba y con unas luces era que lo manejaba uy 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 a ver vamos a guiarnos del azul del principio bastante complejo a ver a ver a ver y este parece que por ahí estaba la cosa ah miren 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 ahí está el otro el azul y el de la mitad es el que nos falta ahí está oh oh parece que todo bien vamos a ver vamos a ver que tal ah ya parece que es aquí miren ya la encontramos parece que voy a terminar tener que terminar el stream pero vale voy a terminar el stream porque ahora me toca ocuparme pero seguimos está ahí facilito miren ya ya lo logramos eso espero que hayan disfrutado el stream una horita y cinco minutos hasta luego nos vemos nos vemos gracias por la compañía el gran apoyo que tengan feliz tardecita ahorita estamos en la noche para otro stream ah Gracias.